Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos ausseos Como los ausseos niegan la resurrección de los muertos le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado Que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda Y todos murieron sin dejar sucesión Por fin murió también la viuda Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo En esta vida hombres y mujeres se casan Pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella Y de la resurrección de los muertos No se casarán ni podrán ya morir Porque serán como los ángeles e hijos de Dios Pues Él los habrá resucitado Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos Pues para Él todos viven Entonces unos escribas le dijeron Maestro, has hablado bien Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada Palabra del Señor Los abuseos negaban la resurrección En cambio Jesús la enseñaba firmemente acudiendo a la revelación El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Los cristianos tenemos esta fe Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos Creer en Jesucristo es esperar en la resurrección En nuestros días hay personas que no desean la vida eterna Se preguntan de qué puede servir prolongar la existencia No se dan cuenta que la vida eterna es como ese instante Que desearíamos que no acabara nunca Es el encuentro definitivo con el amor infinito de Dios A partir del cual viviremos con Él para siempre Por nuestro bautismo participamos desde ahora de este misterio La vida actual es un don inmenso porque en ella nos jugamos nuestro destino eterno Este es un mensaje de esperanza porque creemos en el triunfo del bien sobre el mal Vivamos con la mirada puesta en lo eterno El cielo es el más grande de todos los dones Quien lo posee es feliz para siempre Pero es un tesoro tan precioso que nos ha de costar alcanzarlo Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero De los Franciscanos Toro El Evangelio del Día y Comentario El Evangelio del Día y Comentario El Evangelio del Día y Comentario